¡Suscríbete al canal! Ok, son 10 premios y acá el primero como puede ver es esta tarjeta de visita Este SMRS, como le llaman bazooka, en esa cohetes Bueno, pueden ver lo que no tiene animación, pero eso no lo quita lo bueno, ¿verdad? Entonces está esta skin de la molotov Bueno, creo que es la primera vez que le añaden una skin a molotov, ¿verdad? Pues bueno, luego está este para que dejen la verdad que está genial Que tiene este aspecto como de rayos o eléctrico Que va a estar súper genial para lo que es un Battle Royale, ¿no? Aquí en la parte de abajo tenemos esta máscara Que es como creo tipo Freddy Krueger, la verdad, me estoy confundiendo Ok, luego está este para caer, bueno, no para caer de hecho Es como que un traje, ¿no? Como para lo que es el descenso en Battle Royale Esta skin de esta HG40, que la verdad que hice bien fan de la HG40 al igual que muchos Este gesto que la verdad se ve súper agresivo y destructor Y pues bueno, luego pasamos a lo que es una de las dos protagonistas de esta ruleta, creo yo Que es la skin que está acá que podemos ver Y finalmente te voy a mostrar lo que es esta arma Esta HVK, que la verdad que esta es mi arma con efecto favorito, honestamente Podemos ver que tiene ese efecto eléctrico Similar que creo a la Cordai de la ruleta de sirena, si no me equivoco Ok, pueden ver ahí que creo que el lado izquierdo creo que es un contador de kills Y bueno, el efecto es como que, como pueden ver en la parte de abajo Como que los electrocuta y los hace explotar Pues eso es todo lo que les voy a mostrar en el tema de la información de la ruleta Ahora van a ver a continuación lo que me ha tocado en los dos primeros tiritos que le he dado Ahí van a ver, ahí puse suspenso y me salió la SNR, la verdad que me gusta un montón Seguido de eso, pasé a darle el segundo tiro De hecho yo quedo sacarme principalmente, más que todo lo que es el arma Y aquí me salió lo que es la molotov Y bueno, lo que me tocó después lo voy a poner a mi Instagram Ok, así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!